Hola, hola mis amigos, si quieres conocer sobre la nueva licencia comercial o de negocios de Virtual DJ, quédate en el siguiente video, vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí, antes de iniciar este corto video, pues agradecer a toda la comunidad por la participación que tuvieron en el sorteo de los sellos o pisa discos que se realizó el viernes pasado, el 22. Para todos, de verdad muchas gracias, felicitaciones a los ganadores, los voy a dar nuevamente por acá para tenerlos presente. En la red social de Facebook, en mi fanpage, el ganador fue Medardo López, ¿listo? Es de Guatemala. En YouTube el ganador fue Segundo Guaman. Y en la de Instagram, el ganador fue arroba Medardo 14. ¿Listo? Entonces, ya estoy en el proceso de colocarme en contacto con ellos, pero pues, muchas felicitaciones. También muchas gracias a todos los que participaron. Como lo dije al final del video, espero seguir dándoles material. Vamos a hacer un banco de sellos personalizados, creados por nosotros y que todos van a tener derechos a ellos. Ok, entonces en el transcurso de esta semana o estos 15 días, vamos a hacer esa actividad. ¿Qué más les iba a decir? Muy pendientes de mi fanpage, las personas que estén con el curso de DJ desde cero, ya vamos a arreglarla, arrancar las prácticas. Ya saben cuáles son las condiciones. Va a ser en vivo, van a poder hacer preguntas y al finalizar el video, pues, se va a ahorrar por cuestiones de copyright. ¿Listo? Entonces, el video de hoy es para hablar sobre la nueva licencia comercial o de business o de negocios de Virtual DJ. Pues, vamos primero a entrar acá. Esta licencia es relativamente nueva. No es nueva porque ya lleva aproximadamente casi dos, tres meses. Pero, pues, no había tocado este tema por la cantidad de material que estábamos sacando sobre otros temas. Ya que me quedó como un espacio, entonces, dije voy a mandar esto y aprovechando también que Virtual DJ actualizó su página. Para las personas que de pronto no han entrado, los invito, hizo algunas modificaciones, ya es más minimalista, más completa, más organizada en la forma de presentar la información. Como ustedes pueden ver, la primera página, muy completa, muy detallada, muy a la mano, muy entendible. Aquí al finalizar, por lo menos ya pueden comprar o descargar. El menú, los menús son más amplios, más interactivos. La verdad que me gusta mucho. No es porque sea un fan de Virtual DJ, porque cuando he tenido que decir algunas cositas que deben mejorar, que deben corregir lo de hecho. Pero, de verdad que este cambio va, pero muy, muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí, en la parte de comprar, encontramos, comprar, encontramos la licencia, licenciado en negocios. Entonces, licencias comerciales o para negocios o para locales. Sé que muchos de ustedes, de pronto, están aprendiendo, no trabajan, hay algunos que ya trabajan, que en sus sitios, pues, tienen los equipos, tienen el computador, simplemente va el material humano, o sea, ustedes, a mezclar. ¿Sí? Entonces, para estas personas, de pronto, usted puede decirle al gerente de la discoteca, del club, del bar, sobre esta nueva licencia que ellos pueden adquirir. ¿Listo? El valor, ya lo vamos a ver. Entonces, las primeras ventajas o cuáles son las diferencias de esta licencia. Tenemos que es un servicio exclusivo, personalizado, bajo demanda. Van a contar con el respaldo. Bueno, todos los que tenemos una licencia de Virtual DJ, tenemos un respaldo por esta compañía, asesoría, si tenemos problemas, configuraciones, nos asesoran, nos ayudan. Hay una comunidad, un foro muy grande con expertos, gente que hace constantemente skin, que hacen plugin, que hacen soporte, bueno, de todo. Entonces, pero va a ser más a la mano, va a ser un poquito más ágil y le van a prestar más prioridad a las personas que cuenten con este tipo de licencia. Va a haber una comunidad de expertos desarrolladores que tienen muy bien el conocimiento del código de Virtual DJ y con ellos van a poder desarrollar plugins personalizados, skin personalizados, bueno, todo lo que necesiten. ¿Listo? También tendrán un servicio de consejería dedicada por gente experta, si de pronto en el sitio que trabajan o de pronto si hay algún dueño de un bar que esté incursionando en este mundo, van a tener un servicio dedicado con personas que ya llevan años y años de experiencias en este campo de la diversión para las personas mediante los bares, discotecas, antros, bueno, no sé cómo les llamen ustedes en cada uno de sus sitios. ¿Listo? Entonces van a tener un servicio de consejería con gente muy experta, donde van a tener respuestas rápidamente y gente que conoce también el historial, que los van a tener, van a decir, este negocio de Juan Pepito Pérez está ubicado en tal parte, la gente escucha tal tipo de música, bueno, van a saber cuál es su sitio y lo van a poder aconsejar y darle un buen servicio. También van a tener personas directas mediante mensajes de textos o mediante llamadas, las cuales ustedes si tuvo un problema con su computador, si no le quiso abrir Virtual DJ, simplemente llaman y una vez van a entrar en contacto con una persona que va a estar constantemente asesorándolos. A ustedes, igual que digamos que los médicos le van a asesorar una persona que va a estar encargada de su cuenta y va a estar en contacto con usted mediante mensajes de texto, mediante teléfono, mediante videollamadas, bueno, ya ahí ustedes cuadran esa parte, pero van a tener una asesoría ahí al instante, un soporte exclusivo. ¿Listo? Los usuarios normales a veces, pues colocamos algo que llama un ticket cuando tenemos algún problema grave y ellos tienen entre 24 y 48 horas para respondernos. Aquí es de inmediato. ¿Listo? Y con gente profesional, con gente que sabe muy bien manejar Virtual DJ de 0 a 100. También tenemos el catálogo de transmisión de emergencia. Muchas veces, bueno, ya hemos hablado en este canal sobre que Virtual DJ tiene un catálogo bajo paga que ustedes pueden descargar karaoke, descargar música o descargar videos. Con esta licencia le va a venir incluido. Si usted no quiere activar porque usted dice, ah, yo tengo mi música, es en el disco duro y con la que tengo estoy bien. Pero también saben que a veces llega alguien y nos pide una canción que de pronto no hemos alcanzado a descargar, a comprar de las tiendas online. Entonces, por cada mes, teniendo esta licencia, nos van a permitir bajar o transmitir 5 canciones al mes. Que eso va incluido en el valor de la licencia. ¿Listo? No es mucho, pero es para emergencias, como le dije anteriormente. Si usted también quiere, puede suscribirse mensualmente a una tienda online de Convirtual DJ y puede descargar toda la música que usted necesite. ¿Listo? Pero de emergencias, si de pronto, ay, no tenemos esta canción, nos la están pidiendo y el cliente está tomando, qué sé yo, whisky, vodka, una mesa bien paga, entonces no podemos dejarlo que se vaya con esa mala referencia del sitio, ¿no? Que no tiene una canción que le gusta a él. Entonces tenemos 5 cancioncitas al mes. ¿Listo? Y también múltiples licencias. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que el DJ ya no haga, digamos, que la inversión, el que lo tiene que hacer es el dueño del local. Entonces, si es un bar grande, una discoteca grande, un club en la cual mezclen 2, 3, 4 DJs y cada quien tiene su setup, entonces con esto ellos pueden comprar más licencias a un menor precio. ¿Listo? Por cada licencia extra que compren, le va a salir simplemente 15 dólares al mes. ¿Listo? Entonces, y lo mismo, va a tener el soporte de configuración, personalización, asesoría, bueno, todo, simplemente agregándole 15. Pero todo queda bajo un solo dueño, que debe ser pues el dueño del club o la discoteca. ¿Listo? Por otro lado, el valor, la suscripción mensual tiene un costo de 99 dólares por mes. Además de la licencia profesional, pues se lleva todo esto. ¿Listo? Todo el soporte de Virtual DJ. Si usted desea tener un skin personalizado para los videos, la gente de Virtual DJ se lo va a diseñar, dependiendo con el logo de su club, con las bebidas que se vendan en su club, bueno, todo totalmente personalizado, asesoría, consejería, le van a resolver cualquier duda, cualquier problema, y hasta en cierta forma hasta capacitación le van a dar para que pueda utilizar muy bien Virtual DJ y que su negocio salga adelante. ¿Ok? Si se suscribe por un año, usted va a tener un 15%. ¿Hasta cuándo va esta promoción? La verdad, no tengo conocimiento, pero sé que si hacen el contrato por un año, van a tener un 15% de descuento. ¿Listo? Entonces, los jefes de discoteca, de club, de bar, que estén viendo este video, pueden entrar a Virtual DJ y recibir más asesoría. O si eres DJ de un bar, puede comentarle esta información a su jefe, al dueño, al administrador, para que de pronto tengan en cuenta esta parte de esta licencia. Y la verdad es evitar algunos pequeños tropiezos que presentan muchas veces en la noche, por no tener una licencia original, legal. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!